Everybody is half dead. Everybody avoids everybody. Everybody. No son notas de sí mismo. No son notas de sí mismo. Son músicas de vandalismo. Hey, checa, dice, dando el rol por la zona. Pon la rola en la consola. Que se escucha al Alex May en la caja. El bombo y la tarola otra vez. Vengo con orgullo representando mi mex. Tricolor mi bandera y el corazón azteca. Hipno nacional que se escucha en el estadio azteca. En las calles sus canciones. De lefty. Con unas caguamas. Y un toque de yesca. Pa' lo que se presta. Con orgullo representando mi tierra azteca. Me vine al otro lado. Pa' lograr mis sueños que he logrado. Siempre firme y nunca derrotado. Paradito como un soldado. A Dios yo le agradecido. Por tenerme bendecido. Tu crees que no se. Y yo solo disfrutando. De la vida. Y tu no sabes para donde vas. Más locos o medida. Más marihuanos seguros. ¿Quién sabe? Él otra vez sabe. Vino fumando al cielo. Puro toque de la Mary Jane. Representando con la bandera mexicana. No me importa para donde van. Yo solo quiero quemar más rama. Motita. María Juanita. Esa morrita. Se puso bien loquita. Se desprende la prendita. Yo me pongo bien locochón. Sobre la cama. Viendo unos videos de acción. Jugando al gameplay. Eso ya está escrito. Plasmado para la historia. No se borra de la memoria. Tiro seguro. Aventándome para saltar el muro. Para sobrevivir. No se para donde voy. Vengo bien confundido. De mi mismo. Yo soy el que sigue cantando. La rola si no es con cinismo. El que no sabe mejor que ni la compre. Más con el corazón escrito. Que veo una rola desde el cantón. Hasta Houston, Texas y Nueva York. Ontario, Canadá. Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo. Y más por Tulum. En las playitas. Cuando lo miro el corazón hace boom, boom, boom. Ja. No son notas de cinismo. 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 No son notas de cinismo.